Chilenos y compatriotas todos, muchísimas gracias por tan significativos comentarios acerca del video de FUNA Adria, muchísimas gracias. Eso demuestra una cosa muy importante, estimados patriotas de corazón. Se puede luchar por la patria, se puede encarar a los ven de patria y salir nosotros victoriosos. Si se puede y no solamente si se puede, si se debe, es nuestro deber mantener la patria firme, fuerte, robusta que siempre hemos conocido de Chile en estos últimos 40 años, rechazo absoluto con todo.